Capítulo 10 Ana se inicia en la concepción en la luz He explicado muchos detalles de la vida de José de Arimatea porque va a jugar un papel clave en el resto de la historia de mi vida pero ahora volvamos al quinto cumpleaños de José poco después de que su padre Matías se trasladara a Qumran a finales del año 53 a.C. La crianza de José y Marta era ahora mi responsabilidad y me dediqué plenamente a ello sabiendo que contaba con el apoyo de la comunidad Esenia del Carmelo Agradecí estas responsabilidades y no dejé en su mayor parte que mis sentimientos se contaminaran con pena cuando de vez en cuando reflexionaba sobre la partida de mi marido Sin embargo, mis órganos sexuales se habían despertado y mi cuerpo se había entregado en matrimonio Un intenso deseo se había despertado en mi alma que yo experimentaba como una llama inextinguible Había conocido esta pasión anteriormente sobre todo cuando estaba en Egipto Allí había aprendido a canalizar esta gran energía elevándola por mi espina dorsal y a través de todo mi cuerpo Había consagrado mi sexualidad a la regeneración celular y a la iluminación espiritual Así, había continuado utilizando la fuerza vital de Shechem todos mis días Había sido servidora de Ator e Isis entregando mi energía a la representación del matrimonio místico con jóvenes iniciados tanto hombres como mujeres que llegaban a los templos para ser introducidos a la alta alquimia tántrica Sin embargo, nunca me casé Sí había estado casada con el Amado Eterno que es uno con la fuente de mi ser Pero, ¿había conocido a algún hombre a quien le di completamente mi corazón? No El lecho nupcial no había sido mi elección Sin embargo, ahora estaba a la deriva Había sido introducida a un mundo de sentimientos que antes había pasado por alto Practiqué toda la sabiduría que había aprendido Hice circular esta gran fuerza transmutando mis emociones que parecían acumularse como una poderosa tormenta Las encrespadas mareas de emociones se calmaban sólo para convertirse en olas gigantescas que rompían en la orilla de mi corazón y mi alma De hecho, estaba conmocionada como pocas veces lo había estado en mi larga vida Pedí saber el significado de este gran aumento de fuerza vital que corría desenfrenada por cada célula de mi cuerpo Me preguntaba ¿Cómo voy a hacer frente a esta intensa energía y con qué propósito? Aunque me mantenía ocupada en todo momento con las tareas que tenía que hacer los días parecían alargarse demasiado y mis pocas horas de sueño eran inquietas y febriles Me parecía estar ardiendo con una energía de amor que me llevaba a reinos de sensaciones dentro de mi cuerpo que anteriormente no creía posibles Mi alma se llenó de una gran compasión por los que habían venido a mí en el pasado consumidos por estas llamas Entonces había desestimado la intensidad de su experiencia y los había enviado a calmarse de la manera que conocía y que a mí me había funcionado ¿Podían haber estado sintiendo como yo me sentía ahora? Si era así, no les había proporcionado un buen servicio Nada de lo que una vez había calmado la marea de emoción y las llamas que quemaban en mi corazón y mis órganos sexuales parecía funcionarme ahora No conocía a nadie en nuestra comunidad a quien pudiera pedir consejo Sin embargo, al mantener en secreto esta inmensa energía me volví cada vez más distante y lejana Este era justo el mismo comportamiento que había encontrado problemático en Matías En lugar de mi paciencia y calma habituales parecía una arpía irritable una parte de mi naturaleza que antes sólo había visto ocasionalmente Continué supervisando las pruebas iniciáticas del Carmelo Dí instrucciones a las doncellas para aprender a recibir su flujo de sangre como una dote de la Gran Madre Asistía a jóvenes varones en las maneras de honrar su hombría y la conservación de su semilla Celebramos ritos sagrados y ceremonias que consagraban y graduaban a cada novicio como iniciado dentro de los misterios de nuestra orden escenia Ahora que la energía sexual se estaba extendiendo dentro de mí comprendía con compasión las energías que corrían a través de la sangre joven del creciente número de adolescentes de nuestra comunidad Entonces, una noche en un profundo y transformador sueño Isis, Osiris, Ator y Horus me llevaron a una habitación a donde había ido en el pasado para ser iniciada en los secretos de la regeneración celular Allí me dijeron que era el momento de fortalecer y preparar mi cuerpo físico para la entrada de almas sumamente devolucionadas a través del proceso de la concepción en la luz Me mostraron que me convertiría en la madre de una niña que se llamaría María quien daría a luz al Mesías prometido Poco a poco me di cuenta de que mi vientre proporcionaría un gran regalo a la humanidad Al contemplar el don de la maternidad abriéndose ante mí sentí la presencia maravillosa de Isis la madre de las madres A medida que mi sueño avanzaba Isis, Osiris, Ator y Horus me pidieron que me acostara sobre un enorme altar de cristal rosa luminiscente que estaba en el centro de la habitación El altar estaba tallado en forma redonda y en su centro había una estrella de seis puntas el sello de Salomón hecha de oro fundido e incrustada de esmeraldas zafiros, granates topacios, rubíes y diamantes pulidos Mientras yacía en el altar me di cuenta de que había doce grandiosos seres de luz Cada uno entró en la habitación a través de distintas puertas A algunos los reconocí Otros eran nuevos para mí Todos se reunieron en torno al altar para formar un círculo exterior Sus brazos derechos apuntaban hacia mí mientras que sus brazos izquierdos descansaban en el hombro del vecino Esta acción concentró su intención Y pronto una niebla fría y blanquecina comenzó a formarse alrededor del altar donde yo estaba De entre la niebla comenzó a manifestarse una columna de luz envolviéndome en su núcleo En este punto Isis Osiris Antor y Horus se situaron alrededor de mi cuerpo Osiris se situó en mi cabeza Isis estaba a mis pies mientras Horus dirigía energía a mis órganos sexuales Antor colocó sus manos sobre mi corazón acelerado Inmediatamente quedé inmersa en una extraordinaria matriz geométrica de luz sonido y color La música de las esferas me envolvió en patrones de luz líquida pulsantes y palpables Con la luz que emanaba de sus manos y de la punta de los dedos la energía de alta frecuencia aceleró mis órganos moléculas y átomos abriendo mi ADN al recuerdo de los códigos necesarios para concebir hijos a través del proceso conocido como concepción en la luz Uno por uno los doce hermosos seres de luz se situaron en frente de mí Reconocí a uno de ellos como Ismariam me volví etéricamente hacia cada alma abrazando en mí la codificación celular primordial que sería activada cuando llegara el momento de la futura concepción Con ello cada alma se ancló vibratoriamente en mi vientre incluso antes de que naciera a través de mí en la vida física Ahora entendí que iba a ser la madre de los doce seres pero deseaba entender cómo iba a hacerlo sin un hombre A continuación tuve la visión de un hombre que llegaba al monte Carmelo Lo reconocí como alguien que había conocido en los altos Himalayas cuando me había arrodillado ante los pies del loto de mi amado maestro el señor Maitreya mientras lo visitaba en los planos interiores Cuando lo pude ver claramente sonreímos con reconocimiento mientras corríamos para abrazarnos De esta manera llegué a saber quién sería el padre de nuestros doce hijos antes de que nos conociéramos en el plano físico Cuando mi visión terminó la luz celestial se retiró a su propio reino y de repente sentí mi cuerpo tendido sobre el camastro de mi habitación El sudor derramado exudaba una fragancia dulce por todos los poros Quedé totalmente agotada sin fuerzas para levantarme a realizar mis oraciones de la mañana y el ritual del lavado Por lo tanto decidí utilizar ese tiempo para descansar e integrar una de las experiencias más cruciales de mi vida Sin darme cuenta del paso del tiempo mi ensueño terminó cuando un suave golpe en la puerta de mi celda anunció el susurro de preocupación de Judit que me había echado de menos Me levanté y le pedí que entrara Me miró con unos ojos que eran como grandes orbes brillantes Ella también había sido testigo en un sueño lúcido de lo que se convertiría en mi profundo papel y creciente responsabilidad A pesar de que no iba a concebir hijos como yo ella sería mi comadrona consciente para ayudar al nacimiento de todos los niños que llegarían a través de mí Así fue como me entregué a las manos del Altísimo para realizar aquello para lo que había venido y me había preparado Tanto si has tenido hijos como si no puedes compartir mi asombro y admiración al darme cuenta de la extraordinaria bendición y el gran poder que se habían puesto en marcha Ya seas hombre o mujer estás preparado actualmente estás preparando actualmente el vientre de tu corazón inmaculado para concebir y dar a luz al Cristo tu Mesías interior Espero ayudarte a que entiendas y te embarques conmigo en los misterios de la concepción en la luz que son relevantes para tu vida y el destino que se aproxima te aseguro te aseguro que has elegido estar sobre la madre tierra en este momento crucial para poder ayudar conscientemente a cada célula de tu cuerpo y a cada átomo de materia a recibir las altas frecuencias de luz que están entrando en la atmósfera de la tierra una especie de inseminación espiritual para algunos de vosotros este proceso de ascensión incluye la concepción consciente de hijos sumamente evolucionados de tal manera que como madre o como padre puedas resonar con sus almas sensibles y asegurar una entrada más armoniosa en la densidad del plano terrenal comparto una parte de mi entendimiento con el fin de ayudarte a catalizar tu recuerdo e iluminar tu posible elección de unirte a mí en este servicio maravilloso a la vida muchos de los niños que son concebidos en la luz son adeptos y maestros ascendidos que vuelven a participar de una manera sin precedentes en el gran trabajo de ascensión global muchas de las nuevas almas que vienen nunca han encarnado en el planeta tierra y muchos de ellos nunca han experimentado antes cuerpos físicos tan densos vienen para servir como emisarios de amor puro y muchos están trayendo tecnologías transformadoras muy necesarias para que se origine la era dorada todos estos niños están convocando un equipo de apoyo consciente al igual que hizo mi nieto Yeshua 2000 años atrás de hecho ellos también reflejan tu propio niño dorado interior que liderará el camino hacia un amanecer resplandeciente ya sea concibiendo hijos en la luz o permitiendo que la alquimia de la luz transmute tu cuerpo emociones y mente quiero que entiendas que el proceso de ascensión que estás atravesando es una concepción en la luz a medida que tú y la madre tierra estáis siendo impregnados de luz estás sirviendo a la gran obra de espiritualizar la materia que ayuda a la humanidad ignorante y bélica a cambiar su resistencia a la unidad y la armonía cuando esto ocurre el plano terrenal puede contener patrones de unidad o de conciencia crística de mayores dimensiones cada vez más coherentes mientras tú armonizas los dolores de parto caóticos que acompañan el proceso en este momento todos estáis embarazados y embarazadas simultáneamente con la luz de Cristo mientras dais a luz su presencia en cada una de vuestras acciones puede ser que elijas ser un padre consciente recordando cómo concebir niños literalmente en las frecuencias más altas de luz puede ser que seas una partera un cónyuge un pariente o un amigo consciente ayudando con energía de amor coherente envolviendo a la madre y al hijo durante el embarazo el nacimiento y la infancia ya sea que estés participando en una concepción en la luz literal o figurada estás dando a luz la presencia de Cristo en ti mismo y estás ayudando y estás ayudando a toda la vida a recordar el poder del amor a medida que te des cuenta de que tú eres el Cristo y un emisario de amor puedes co-crear ambientes de apoyo armoniosos en los que niños sumamente conscientes puedan expresar y manifestar el amor fácilmente ya que están aquí para compartirlo y demostrarlo aunque la concepción en la luz es un tema complejo y a menudo malentendido deseo profundamente que empieces a apreciar y a valorar tu lección de facilitar la concepción y el nacimiento de la conciencia de Cristo durante los próximos años yo te recordaré una vez más mi querido amigo que el propósito principal de querer compartir mi historia contigo es ayudar al parto y nacimiento de Cristo o de la conciencia de unidad dentro de toda la vida te ofrezco libremente mi inmenso amor y apoyo mientras eliges despertar y darte cuenta de tu destino más elevado en cada momento de esta vida presente este fue el capítulo décimo del libro Ana la abuela de Jesús un mensaje de sabiduría y amor de Claire Herzog la abuela